hola señoras chicas y señoritas bienvenidas a este canal el día de hoy les voy a estar enseñando mi cajita de boxy charm para empezar quiero decirles que esta suscripción es una suscripción que viene mensual y vale alrededor de 25 dólares y se mira de esta manera así y también quería decirles que usualmente por 25 dólares vas a tener más de lo que has pagado va a hacer una suma mucho más grande usualmente tenemos productos en esta cajita de más de 30 de más de 50 de más de 100 quizás el total de la cajita puede ser 120 150 etcétera también boxy charm que es una suscripción que también puede venir en mensual por 35 dólares o 50 dependiendo de la suscripción que tú deseas tener la mía es de 25 dólares entonces vamos a ver que hay adentro y se mira así de esta manera y por acá tenemos un papelito que nos va a dejar saber qué es lo que tenemos acá y cuánto va a costar creo y la primera cosa que tengo acá y es lo primero que voy a estar utilizando es unos tweezers se miran así y lo voy a estar abriendo y estar utilizando detrás de quemadas para arreglarme un poquito este de acá tiene un precio de 18 dólares y dice que es muy fácil sacar los pelitos con este acá en nuestra tarjetita entonces vamos a probar yo lo voy a estar abriendo se miran de esta manera voy a estar utilizando el más grandecito tengo unos pelitos acá ahí me acomodé un poco las cejas detrás de cámaras chicas pero siento que no me gustó tanto las pinzas y volví hacia hacia las que ya tenía antes y las que ya conocía porque uy no me fue muy bien eso pero son 18 dólares por esas pinzas ahí vamos por casi la mitad de lo que pagué el próximo producto es este de acá creo que si se ve ahí ok y este es de la marca gk y es un una mascarilla de vitamina c lo dice acá y dice que revitaliza la piel y ayuda con la aclaración de la complexión y trabaja en minutos con vitamina c entonces también dice que nos afirma la piel veamos qué tal voy a abrirlo el fumito se mira así bastante bonito bien bonito chicas me gusta mucho cómo se ve la presentación y es un mousse acá es como un mousse pero tiene como un tinte y así se mira ese tinte tiene como un olorcito como no sé cómo describirlo pero no huele como los las vitaminas c regulares ni a naranja ni al limón ni nada de eso entonces esto no lo voy a estar probando el día de hoy pero les voy a decir que tiene un costo de 36 dólares yo voy a estar utilizando esto pronto y les dejaré saber en la cajita de descripción cuando ya vaya a subir este vídeo y espero que y espero que para entonces ya tenga una opinión sobre este producto chicas entonces pasemos al próximo producto que viene siendo el siguiente producto viene siendo este de touch and soul y es un premier para preparar la piel antes de tu base me gusta mucho chicas porque se mira como si fuera que te va a tapar los poritos y que va a sellar y va a crear una buena base para tu maquillaje se mira así chicas tiene un olor a rosas divino me encanta el olor dice que el producto es no tiene silicona pero que si va se siente como si si va a ser algo que fuera que tuviera silicona pero no realmente pero si te deja la piel como bien bien suavecita y si sella esos poritos chicas entonces esto va a estar muy muy bonito para cuando pongamos nuestra base y huele muy delicioso entonces vamos a estar probando eso el día de hoy para el siguiente producto chicas tengo esta mascarilla de dragon lash y veamos como se mira la presentación de esto se ve muy muy bonito chicas me encanta como lo presentaron tiene pequeños dragoncitos y tiene un peinecito de esos que son como pinchitos unos más largos que otros está perfecto para las las pestañas de abajo y las de arriba también no sé si pueden notar me encantó entonces huele un poquito fuerte pero vamos a estar tratando esto también en el día de hoy aunque le vamos a poner pestañitas a nuestro look y no les dije cuánto había costado el primer de touch and saw y se siente bien mentoso como como si tuviera menta está divino se siente bien frío el primer tiene un costo de 32 dólares un poquito bien arriba no entonces si ya van viendo con la mascarilla y el primer y lo de sacar cejas uy está bien arriba ya de lo que ya pagamos chicas entonces ya va ya va valiendo la pena nuestra cajita entonces la mascarilla la máscara de pestaña tiene un costo de 18 dólares también chicas aquí voy a estar dejando los precios para que vean cuánto va valiendo y cuánto nos hemos ahorrado la última cosita que nos llegó en nuestro boxy charm chicas es una paletita de natacha de nona wow you guys estoy bien emocionada porque natacha de nona es conocida por ser una marca que es bien costosa y traerla en nuestra boxy charm la cajita de 25 dólares uy la la creo que es un regalo caído del cielo entonces esta se mira así y le voy a estar enseñando algunos swatches por ahí les voy a estar enseñando unos swatches y se mira bien bien bonito este color entre gris y verde está delicioso al igual que este rosita se mira muy muy bonito este chocolate no es como un café cálido con gris está muy muy lindo chicas miren que bonito ya los pasé mi dedito para enseñarles pero está preciosa y el día de hoy vamos a estar utilizando esta y esta tiene un costo de 48 dólares chicas en total chicas nos vino un costo de 152 dólares en nuestra cajita de boxy charm nos hemos ahorrado 127 dólares nos hemos ahorrado solo pagamos 25 entonces es muy 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 maravilloso que podamos tener estas cositas por un costo de 25 dólares entonces si ustedes no habían pensado en tener boxy charm before esto es una suscripción de solo 25 dólares que tú puedes conseguir al click de tu mano en la descripción de abajo te voy a dejar el link por si quieres suscribirte y seguir la cajita de boxy charm y recibirla en tu mail todos los meses entonces yo sé que tú vas a estar encantada de tener estos productos por tan solo 25 dólares entonces chicas comencemos lo primero que voy a hacer es poner este primer de touch and saw voy a estar utilizando bien poquito nos lo vamos a poner acá donde tenemos poritos aquí en la nariz y acá abajo uh si creo que quiero más se siente bien frío chicas bien frío si me gusta yo no me había suscrito a esta cajita de boxy charm pero alguien me la volvió a mencionar y si ve este vídeo estoy seguro que ella va a decir esa fui yo la que te dije y estoy segura que algún día les voy a dejar saber quién es y también voy a estar haciendo una colaboración si ella quiere por supuesto con ella sobre lo que los productos que ella está dando a conocer entonces si ves este vídeo Chandy podemos hacer una colaboración por favor mándame un text si quieres eso si quieres que le deje saber a mis suscriptores los productos maravillosos que tú también tienes entonces chicas el próximo paso que voy a estar haciendo es que voy a hacer mi base me gusta mucho cómo se siente en el primer pero detrás de cámara voy a hacer mi base pero ahora listo chicas detrás de cámara hice un poquito mi rostro para que quede más parejito a la hora de utilizar esto y se vea más bonito todo entonces voy a estar utilizando esta paleta de natacha de nona que otra vez tiene un costo de 48 dólares no sé si la hubiera comprado sola sin recibirla en el boxy charm maybe not pero ya que la tenemos vamos a utilizarla y voy a comenzar con el color más clarito porque no comencemos con ese y comenzamos una transición quiero tratar de ponerla en todo el párpado a ver cómo se ve para que sea la base de nuestros colores ya que esta paleta es bien natural bien neutral usemosla simplemente para ver que qué tan buenos son los colores y ahí lo tienen chicas es bastante bastante pigmentada tiene mucho color me gusta bastante se trabaja muy bien con las sombritas de natacha de nona por ahí tengo otra paletita de ella que también me gusta bastante y así es como se ve el primer color creo que está bastante bonito yo ahora voy a estar utilizando el próximo que viene siendo este de acá igual solo para ver qué tal eh uy qué lindo me gusta este bastante uy miren qué bonito el degradado que estamos consiguiendo con esto ahora sí les quiero decir que tengan mucho cuidado con estas porque están bastante suavecitas y puede que tengas caída en tu rostro si haces el rostro primero vas a tener que tener un poquito de cuidado con estas porque son bien bien suavecitas y puede dejar caer algo no cuidadito chicas estoy tan contenta de haber recibido esta paletita en mi boxysharm por solamente 25 dólares que no lo puedo ni creer oh my god entonces un poquito de polvo que queda si lo tocas de lo suavecita suavecita que están yo creo que si la utilizo mucho se me va a acabar pronto pronto pero voy a estar utilizando este en la parte de acá voy a estar poniendo con un pincelito un poco más pequeño y luego difuminando con el otro que estábamos utilizando antes pero con mucho cuidadito voy a tratar de alzarlo hacia arriba haciendo el día de hoy va a ser un poco más neutral algo que si puedan ponérselo para el diario pero todavía un poquito dramático o sea que bien bonito pensé que este color iba a estar un poquito más saturado que iba a ser más café pero es más como gris me gusta igual pero pensé que iba a ser más café no profundiza tanto como quería pero igual creo que lo estamos logrando algo así pero la sombra igual está tan suavecita y linda de trabajar me gusta muchísimo así va quedando chicas igual acá voy a oscurecer un poco más más o menos tenemos esto entonces voy a estar utilizando este colorzote que está aquí tan bellote y me lo voy a aplicar de esta manera con los deditos allí veamos qué tal se ve uy chicas mira qué lindo me gusta bastante bastante yo creo que ustedes si se suscriben a esta cajita van a estar contentos de no tener que gastar tanto y aún así recibir productos tan lindos como estos que son tan tan caritos verdad y ay me gusta mucho como se ve esto ahí nada más y eso que la sombra no la he intensificado con ningún producto nada más con nuestro dedito chicas ay qué bonito me gusta me gusta veamos por supuesto usted puede sprayar su brochita con cualquier spray de setting de pronto me voy a estar ayudando con una brochita como esta y esta también la voy a sprayar a ver qué tal se ve uy chicas mucho más brillante me encanta qué tal qué tal Natacha qué bonito chicas me gusta de esta manera igual de esta porque esta se ve como un poquito más suave pero igual esta se ve como más edgy acá como más más de salir de noche qué tal chicas uy cómo se ve ese verde de lindo me encanta creo que voy a subir a estirar con un poquito más acá me encanta cómo se ve chicas bastante brillante con bastante pigmento y bien bonito bien bonito me gusta mucho sí 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 uy qué lindo chicas qué lindo ok ya sabemos ladies te gustó mucho la paladita de Natacha y Nona aquí quiero enseñarles que tiene un poquito de polvito y eso se me hizo bastante cuando estaba tratando de poner los colores mates pero a mí no me interesa a mí me gusta yo no tengo problema con eso yo estoy muy bien me encanta la paletita ahora voy a estar utilizando esta de BH Cosmetics y solamente va a ser para darle un poquito de vibrante acá en la punta porque acá no tenemos más colores claros así que sean de brillitos o que sean intensos entonces voy a estar tomando uno de acá y creo que voy a estar utilizando este solamente aquí para darle un poquito más de vida acá uy me encanta esta paleta de BH Cosmetics porque tiene muy bonitos tonos y esta blanquita transforma cualquier color que tengas abajo uy mira qué lindo ok simplemente allí y no es tan cara chicas esta la puedes encontrar en Ulta o en el website de BH Cosmetics y esta es súper súper linda y no está tan cara y los efectos que voy a conseguir con esto uy me encantan igual que con cualquiera de los otros también transforman lo que tengas abajo chicas solo un tip ok chicas ya casi se me olvidaba voy a aplicarme esta esta es la mascarita que vino en el boxy charm y veamos cómo se nota ¿no? antes que nos pongamos nuestras pestañotas voy a ver cómo se ve esto yo no puedo no puedo dejar de admirar cómo se ve esta sombra de Natasha de Nona está muy muy linda y otra vez solo por $25 y la paletita tiene un costo de $48 o sea que wow cuánto nos ahorramos acá chicas la verdad esta mascarita está buena sí como que sí sí funciona un poquito pero sí me gusta cómo me deja las pestañitas wow como pueden ver chicas nuestro boxy charm es still muy 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 bueno viene con muchas cosas que son muy muy lindas y que simplemente yo por lo menos no pudiera comprar si quisiera y por solo $25 aquí agarro todos los meses cosas que nunca en mi vida pensaría comprar si les gustó este video por favor give it a thumbs up dale un dedito arriba y suscríbete a mi canal para más videos como este y nos vemos en la próxima hasta luego bye bye